Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ciney por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar haciendo un walking tour por el centro de Quito y estoy aquí con mi amiga Magus que nos va a explicar más o menos cómo es este tour Hola chicos, bueno gracias por venir estamos haciendo el walking tour del Quito Tour Bus nosotros hacemos esto todos los días, desde los lunes a los viernes, los sábados y domingos no está en el walking tour, pero es un tour espectacular, pasamos por todas las casas, museos y te van explicando todo súper bien porque si paseas solo capaz no sabes la historia y los detalles o cosas de cada lugar sí, a veces a uno se le pierden esas cosas, pero lo chévere es que tenemos guías como Erika que nos ayuda a conocer Quito de una mejor manera para mí este tour me ha salvado mucho la vida chicos, porque como no tenía mucho tiempo aquí en Quito quería conocerlo más posible y cuando busqué en internet lo encontré a ellos y fue como que me encantan, los amo demasiado y estamos bueno, aquí en la mitad más o menos del trayecto sí, ahorita ya vamos a ir hacia el barrio de San Marcos y nada, estamos entrando por el arco de la circasiana hacia el museo que es de la fundación de los museos de la ciudad de Quito y felices, felices de que ustedes estén aquí gracias también por ayudarme en este tour bueno, chicos, seguimos con este recorrido que para ustedes va a empezar porque ya está como en la mitad pero tenemos que irnos porque ya, el grupo se no puede ya venimos bienvenidos a la ciudad de Quito, vamos a prender este recorrido por el centro histórico mi nombre es Erika y serán niños por 1 hora y 30 minutos, así que vamos a caminar, venga y así empezamos este walking tour con un grupo bastante diverso y con una guía súper animada que nos contó muchos detalles súper curiosos del centro de Quito chicos, llegamos a la primera parada que es la iglesia de la compañía que por dentro está toda llena de oro, para entrar tiene un costo de $2.50 si eres ecuatoriano y creo que $3.50 si eres extranjero así se ve un poquito por dentro la entrada de la iglesia de la compañía este edificio de acá que está al lado de la iglesia de la compañía es el banco del Ecuador y hay un museo de la moneda este angelito de acá le dicen el ángel súper dotado bueno, si lo ven tiene una perspectiva extra que los demás ángeles no tienen tiene ahí una perspectiva diferente miren, todos son digamos que iguales y este tiene porción, oye voy a hacer una pausa en este video porque se acuerdan que les dije que éramos un grupo bastante diverso bueno, este chico que está aquí quería hacer digamos que amigos y decidí presentárselos en el canal sí, es un nuevo amigo que hemos hecho, va a seguir mi canal de YouTube amigos de Israel, Israel es la mejor country de todo el mundo me encanta ese señor con su carrito y con una policía, yo quiero uno seguimos con el tour, me dio risa porque una de las chicas le pidió al policía el carrito que le mostré que quería una foto de ahí, el policía súper amable se dejó y la dejó montar con su carrito y todo miren estos dulces acá nuestro guía nos llevó a una tienda que se llamaba el cucurucho del maní y otra vez vengo yo a aceptar dulces de extraño solo que esta vez nada tenía alcohol habían cosas que nunca había probado así que decidí probar habas dulces que estaban preparando en el momento saladas son muy ricas creo que soy más fan de las saladas y probaste la caca de perro ¿ya? si le me ha dado por ahí la prueba caca ¿cuál es? Erick ya no hay caca de perro con ese nombre nunca lo voy a probar esta es la esquina tradicional, caca de perro, no se lo decimos hasta que lo prueben por fin de que luego no se queden con la mala impresión y se lleven la anécdota de decir en Quito probé y caca de perro ya nosotros hemos dado ya los culos originales para los nombres es nada más maíz tostado con la panela o el buse que le dicen en otros países porque se obtiene de la caña de azufiado y caca de perro y caca de perro en Quito lo que he llegado a probar si esta es la esquina tradicional de los nombres entonces por ejemplo tenemos un cofre conitado hay canil dulce también tenemos los otros paletas milcocha que es mucho tradicional de algunas zonas de aquí del Ecuador tenemos habas dulces saladas tenemos panino dulce y salado también y el tostado no he hecho para la comida aquí no he hecho para la comida esto que estamos ahorita es el arco de la reina y lo construyeron para que la gente se resguardara porque en la época de la colonia solo los españoles podían entrar a las iglesias y las demás personas que estaban aquí en este pedazo de calle entonces como llovía mucho lo hicieron para que la gente no se mojara pero lo hicieron muchos años después ahora vamos a entrar a este lugar de acá que es un museo pero antes fue un hospital como 400 años o sea lo cerraron en creo que fue en 1974 si mal no escuché a la guía justo aquí tenemos la mejor vista desde el panecillo en este mirador que está dentro del museo que les comenté hace rato esto por aquí también está súper bonito mmm como una placita tienes el cafecito bueno ahorita no provoca café porque si está haciendo rico sol pero está bonito en el walking tour me acaban de dar un súper dato del panecillo y resulta que esta estatua que ustedes ven acá es la estatua de fierro, de metal más grande del mundo más que la de Brasil, el Cristo Redentor como puedo jugar un poquito pero más grande igual en ese momento nos dirigíamos a un lugar llamado La Ronda un lugar mágico que me hizo sentir en otra época y bueno nuestra guía nos puso a jugar el avioncito que no sé cómo se llamará en otros países y también unos juegos tradicionales de Quito estamos jugando un juego tradicional que tienes como que lanzar una monedita y cae ahí a un puntaje vamos a ver si poder ¡Sacrino! ¿Qué es suena impresionante? ¡Gracias, responsabilidades! Sí ¡Tengo otra compañera de parado de parado! ¡Vamos! 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 ¡No vale! ¡No ha decepcionado esta familia! Vamos a probar. El más alto. 300. Nos fuimos. A ver, nos saca. El más alto. 200. Tenemos 300. Un saludo. 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 Olf готов y llegó. Acabou de creñar. Guardar. O sea, al llegar a ser del P vocal el walking tour terminó en la plaza grande así que decidimos despedirnos de nuestro grupo para continuar con nuestro recorrido aparte una de las guías de quito tour bus nos había recomendado subir a las cópulas de la catedral así que fuimos a hacer eso pero resulta que estaba cerrado así que sólo pudimos dar vueltas por adentro de la catedral y sin saberlo nos encontramos con los restos del prócer venezolano antonio josé de sucre y bueno ya pues nos estábamos muriendo de hambre y decidimos ir a almorzar a un lugar muy antiguo de la ciudad de quito es la heladería san agustín imagínense fue fundada en 1858 esos son como 161 años mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo vinimos a comer con nuestra media magos a este restaurante de acá es súper tradicional y me encanta que te dan una hojita como con un glosario de términos está súper chévere vamos a probar qué tal y luego vamos a probar un montón de dulces tradicionales que vienen aquí mismo el producto pidió un guagua de disteco de chivo aquí hay una empanada de morocho un sándwich de chancho y yo me pedí mote con chicharrón que nunca lo probaba vamos a ver qué tal mira donde comimos en la parte de abajo era una leadería entonces también grandes dulces tradicionales se dan cuenta que esto es una bañera súper antigua está demasiado genial hay membrillos, mejidos, milhojas, suspiros que más estos ya los probé en un video en un blog están súper ricos y estos de acá los rositos estos son como pasta seca que le dicen melva y miren como es un lugar súper bonito súper antiguo es una casa viejita está bien bonita y acá tienen más dulces todos se ven deliciosos esto es de acá esto es de acá es de trigo, trigo o agua y yema de huevo para que el color a mixto es posible mira, esto tiene el relleno de así con queso, machacado, fresco, miel de abeja acá vamos a llegar al museo de Emanuela Sáenz, vamos a ver si podemos entrar amo a esta mujer, es como la mujer con más guaramos de acá chicos ya salimos de comer, la comida estaba buenísima, el mote con el chicharrón me gustó bastante la heladería bastante curiosa, aquí yo compré unas empanaditas pero no las he probado todavía que, ¿cómo era que se llamaba? menti, yo creo que mejillo, mejillo, algo así pero ahora estamos en un hotel boutique visitando que también tiene como una especie de recorrido de museo entonces estamos en ese tremendo, esto es un armario, ¿no? si, es un armario, es como el armario si, era lo que iba a decir abre de otro mundo está demasiado genial ¡Gracias! 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 Después de la Casa San Marcos íbamos a concluir nuestra aventura pero nuestra increíble amiga y guía personal Magus nos decidió llevar a conocer el mirador de Guápulo y quién lo diría, justo en donde está ese mirador es donde el explorador Francisco de Orellana partió en busca del dorado sin saber que iba a encontrar era el río Amazonas Por cierto, cuando íbamos camino al mirador de Guápulo pasamos por estos edificios que ven acá y me hicieron sentir como en Up! Según lo que me estuvieron contando, la empresa que construyó los edificios de al lado Compraron el terreno Y iban a demoler esta casa estilo castillo Pero resulta que esta casa estaba protegida por la ciudad Y bueno, ya saben cómo lo tuvieron que solucionar No sé, me parece un dato muy curioso Así que continuamos con el video Bueno, estamos en el barrio de Guapulo Me van a dar a probar canelazo Desde que he llegado me lo han dicho Que lo tengo que probar Pero como yo no tomo mucho alcohol Le dijeron que era por poquito Vamos a ver Estás tan bueno para la gripe Bueno, supongo que así, pero Es raro tomar alicón caliente Siempre es frío Candelazo O sea, no está mal Pero como yo no tomo alcohol Es como Un poquito fuerte para mí Sabe como al limón, sabe como al remedio Tomate para la gripe Para la gripe ¿Tiene limón? Un poco Tiene nada en jique Nada en jique Ah, ya Bueno, para la gripe Está bien Y bueno chicos, esto ha sido todo bien Espero que les gustara este recorrido Lo terminamos en el barrio San Marcos Les voy a dejar acá abajo la información de Quito Tour Bus Que tiene ya más de 7 años haciendo tours turísticos en Quito Y ya les digo que tienen un montón de tours más De los que ya les he mostrado Y si te gustó este video dale un like Suscríbete a mi canal si no lo has hecho Y es muy fácil también un botoncito Que desea suscribirse y activa la campanita Yo subo videos todos los sábados A las 5 de la tarde hora de Ecuador Y nos vemos en un siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video.